¡Hola a todos! Soy Rina y hoy os traigo un tutorial sobre cómo recrear el efecto de la lluvia en vuestros dibujos. Esta es solo la manera en la que yo lo hago actualmente. No es ni más ni menos correcta que otros métodos que puedan tener otros artistas. Pero espero que os sirva de ayuda. Así que vamos a empezar. Coged un pincel cualquiera con el que estéis cómodos y simplemente haced pequeños puntitos blancos alrededor del borde del objeto sobre el que queréis que caiga la lluvia. En mi caso una hoja. Pero cuidado, no los pongáis por todos los bordes así a lo tonto. Pensad en la forma 3D del objeto para que la cosa nos quede bastante natural. Procurad que los puntitos sean unos más grandes que otros. Y tampoco penséis demasiado en cómo colocarlos. En realidad cuanto más irregular sea su posición, mejor. Me refiero que no tenga aspecto de un patrón definido. Después de esto, en una capa nueva, trazad una línea blanca por donde habéis hecho los puntos. Tampoco tiene que ser súper perfecta. No os preocupéis si os queda irregular porque ahora las vamos a difuminar de todas formas. Si estáis usando Photoshop, es algo tan rápido como ir a filtro, desenfoque gaussiano y jugar un poco con la cantidad de desenfoque hasta que le demos un aspecto como de niebla. Si no tenéis Photoshop, podéis difuminarlo manualmente con alguna herramienta de desenfoque. Y tal vez entonces os sea necesario bajarle un poquito la opacidad a la capa. O, de nuevo, si no tenéis Photoshop, en vez de trazar una línea y luego difuminarla con alguna herramienta para difuminar, simplemente coge del aerógrafo un pincel blandito que no tenga un borde muy evidente y creáis por encima este efecto de neblina de manera manual. Cualquier método es igual de bueno, solo que yo, como soy un poco vaga, pues lo hago en Photoshop porque es más rápido. Ahora, capa nueva. Vamos a añadir algunos puntitos más y haremos que algunos de ellos tengan aspecto de pequeñas salpicaduras. Recordad que podéis jugar también con diferentes opacidades para hacer los puntitos. Ahora vamos a por la lluvia. Para esto tenéis dos opciones, dibujarla a mano o tirar de algún pincel con la forma ya hecha, como voy a hacer yo en este caso. De nuevo, cualquiera de los dos métodos es igual de bueno. Elegid en base a lo que os convenga más. Si lo hacéis a mano, recordad que la parte más baja tendría que ser ligeramente más ancha que la de arriba. La parte más baja de cada gota, me refiero. Ya que la gravedad hace que el agua se concentre en la parte más baja. Otro truco a tener en cuenta es que hagáis las líneas o las gotas de agua un poco discontinuas, en la parte más fina. No siempre, ¿eh? Id alternando estos truquitos si queréis que la lluvia tenga más variedad y que parezca más real y más natural. Si lo queréis hacer con un pincel con preforma y no tenéis ninguno, en la cajita de descripción os dejaré algunos que yo creo que pueden funcionaros bien. Desde aquí podemos seguir añadiendo más puntitos, más niebla o más lluvia si lo creemos necesario. Y por último, pero esto es totalmente opcional, podemos dibujarle también algunas gotas resbalando por el objeto. De nuevo, recordad tener en cuenta la dimensión del objeto sobre el que está cayendo el agua, para que las gotas parezcan resbalar de manera natural y acorde a la forma de dicho objeto. Y terminado. Cabe decir que no hace falta que sigáis este orden concreto. Podéis empezar primero por el efecto niebla, luego la lluvia y luego los puntitos de las alpicaduras, como vosotros prefiráis. A mí simplemente me resulta más cómodo hacerlo así. Y esto no tiene más secreto. Hoy el vídeo ha sido breve, pero espero que eficaz. No os quedéis solo con este método, ¿vale? Buscad más tutoriales y o experimentad a vuestro rollo hasta que encontréis una manera que se adapte perfectamente a vuestro estilo. Recordad que podéis ayudarme a sacar más tutoriales con un pequeño empujoncito a través de Patreon, donde además podéis tener acceso a contenido exclusivo. Y ahora sí, ya toca despedirse. Espero que el tutorial sea útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!